El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena participó durante dos días en la Gran Conciliatón Nacional organizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en la Institución Educativa Distrital Liceo Samario. Estos mecanismos y en especial la conciliación ha tenido una gran acogida. Es una forma para nosotros darle solución a nuestras diferencias, a nuestros conflictos, en nuestra familia, con nuestros vecinos. Tenemos unos conciliadores competentes y gran parte, casi un 90% de esos conflictos son resueltos ahí en el Centro de Conciliación. Yo creo que esta conciliación beneficia a las personas debido a que enseña a solucionar los problemas de una manera diferente, a crear una cultura de paz y pues ayuda un poco a la desconfección que sabemos que tiene el sistema judicial. Acudí a ese centro porque tengo algunas dificultades en mi hogar con mis hijos y por eso fue que acudí ahí porque había ido desde la pandemia, estoy luchando y fui a varias instituciones y la única que me abrió las puertas fue la Universidad del Magdalena. Por seis años que se han desarrollado las Jornadas de Conciliación Nacional, Uni Magdalena ha participado con un equipo de profesionales, docentes y estudiantes de derecho para brindar asistencia jurídica y social a comunidades de estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Santa Marta. Para nosotros como estudiantes ser conciliadores es una experiencia muy gratificante debido a que nos permite mirar nuestra carrera desde otra perspectiva y ayudar a las personas a solucionar los conflictos de una manera diferente. Toda aquella población que tiene una condición de vulnerabilidad, que esté en una estratificación máximo 3, nosotros los recibimos con los brazos abiertos para resolverles y ayudarles a resolver las diferencias que ellos tengan. En esta ocasión la Conciliación Nacional contó con la presencia de consultorios jurídicos de diversas instituciones del Distrito de Santa Marta en aras de atender de manera masiva y gratuita procesos relacionados con el derecho penal, civil, familiar, laboral, público, de servicios públicos domiciliarios y humanos. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.